parceritos bien o que aquí con un nuevo visito para el canal el día de hoy andamos como mega ley en sí señores bueno parceritos ya saben si son nuevos por acá los invitó a suscribirse a dejar su like que es totalmente gratis aparte que no les cuesta absolutamente nada y nada les va a caer el dedo si lo hacen me apoyarían demasiado así que de antemano se lo agradezco mucho parcerito el día de hoy quería como que hablar de algunas cositas algunas sugerencias que no están realmente en demás comentarlas para que el juego que realmente por ejemplo si sacara un par de cosas de las que yo quiero honestamente y bueno no sólo yo sino que mucha gente de la comunidad creo que yo me volvería a enganchar al videojuego porque actualmente si los juegos pero no tan constante o no tan o no tantas horas por lo mismo que el juego no se actualiza y bueno parcerito a mí me gustaría subir mucho más contenido de omega legend pero es que realmente pues no hay o sea no hay contenido de omega legend así que pues aquí me atrevo a decirles que sugerencias suyas de vídeos háganmelas en los comentarios y yo pues miro qué tan viable son y probablemente pues las traigan o el las mejor citas o las mejores yo las estaré trayendo al canal así para que comenten todas sus sugerencias sobre omega legend sobre qué quieren ver y cositas y parcerito bueno ya sin mucho texto y haberle mencionado todo eso vamos a hablar de algunas cositas que mucha gente de la comunidad de omega legend quisiera no quisiera y bueno parcerito lo primordial que ahorita todo el mundo quiere sin duda es la temporada 3 no yo les comento que sobre la temporada 3 no sabemos absolutamente nada no hay nada oficial todo lo que se filtra por ahí simplemente son especulaciones nada de eso probablemente salga probablemente no pero los de omega legend oficial no han dicho absolutamente nada así que por ahora pues no tenemos absolutamente nada de información sobre la temporada 3 ninguna novedad verdad parcerito bueno otra cosa que pues todos quisiéramos o bueno en lo personal yo quisiera es que el viejo se actualizara pues de una manera mucho más frecuente no también lo personal y a ellos se les dificulta tanto no sé que lo actualicen cada 20 días o cada mes o bueno aunque es un periodo bastante extendido no porque hay otros videojuegos que se suelen actualizar cada semana o casi tres días bueno realmente los de omega legend que a veces por ejemplo que lo actualicen cada mes pero que en el transcurso de ese mes no sé un evento no sé cualquier cosa que se entretenga en el juego 1 porque actualmente el juego pues realmente sólo tenemos un evento ahí repetido y más nada parceritos bueno otra cosa el tema los servidores no mucha gente me pregunta que ellos van a llegar los servidores que sabemos de los servidores bueno los servidores es lo mismo es siempre no sabemos absolutamente nada de los servidores y lo más probable es que nunca salgan ya que pues por ejemplo si actualmente no se está actualizando el juego pues mucho menos va a haber un ser va a haber dinero para un servidor porque pues evidentemente no tienen dinero para actualizar el juego y mucho menos van a tener dinero para sacar un servidor y menos va acá para latinoamérica que sabemos que pues el tema este que pues hombre es latinoamérica o sea no no tengo que explicarles explicarles eso parcerito servidores para latinoamérica probablemente nunca o quién sabe no espero pues esté equivocado no esperemos y bueno otra cosita es son modos de juego no o sea yo por ejemplo que así sea que luego no se actualizara pues que tuviera otras formas de uno entretenerse no como los modos de juego me gustaría no sé un un espacio así como de uno versus uno porque por ejemplo para uno enfrentarse a un amigo para tener un pvp pues toca crear una sala ahí en battle royale y hasta uno encontrarse no pero si estaría bueno que un modo donde uno se puede enfrentar uno contra uno en un espacio totalmente reducido no porque ahorita están pues los modos de siempre el combate mortal y todo eso pero no no es lo mismo no un tres versus tres o sea diferentes modos de juego porque actualmente los modos que están realmente nadie lo juega quien juega operación encubierta o sea el que diga que juega operación encubierta es un mentiroso porque son nadie lo juega ese modo re feo pero por ejemplo que esa que cambiaran esos modos horribles y pusieran pues no sé tres versus tres dos versus dos bueno el tres versus tres así como tipo de no sé de los equipos estaría bastante genial que no sé cierta cantidad de de muertes o no sé por ejemplo una partida de cinco minutos de tres minutos puede básicamente matándose en tres versus tres en una zona muy reducida sería un modo que engancharía mucha gente porque a veces el tema este del battle royale suele aburrir no porque a veces hay mucho voz entonces la gente se aburre no entonces un modo de juego de este estilo a mí en lo personal me parecería genial aparte que sería muy adictivo porque a toda hora estás en combate o sea yo sí siempre he sido como muy familia familia bueno así como muy cercano al tema este querer estar disparando en los viejos hasta todo el tiempo no va a tener combates muy muy frecuentes no que el juego vaya a lo que vaya que es simplemente tener enfrentamiento entonces un modo de juego de estos le gustaría mucha gente no considero yo también me gustaría que dejaran pues sus sugerencias ahí como nosotros como alucinando no que pueda que pase no como teniendo como que la esperanza de que algún día lleguen a tomar en cuenta alguna de nuestras sugerencias porque lo que tenía en cuenta la otra vez que por ejemplo todo culto había hecho una carta hace unos meses donde había muchas sugerencias yo también puse algunas sugerencias de los de omega leyendo a esa nos habían comentado que habían recibido pues la carta de oculto no de de todas las sugerencias todo lo que queríamos de un montonazo de sugerencias y pues las sugerencias nunca fueron tomadas en cuenta pues hasta el momento no las sugerencias siguen ahí como que en el aire ellos la recibieron pero pues no hicieron absolutamente nada para cumplir todas esas sugerencias que había reunido toda la comunidad porque era absolutamente toda la comunidad creadores de contenido jugadores totalmente normales por pasatiempo yo incluso lo repito puse mis sugerencias muchos están muy de acuerdo por ejemplo en modo de juego servidores y cositas así parcerito por ejemplo el tema este el paracaídas bueno de que el drone se active o se accione cuando uno se tira de un lugar alto así como en el tipo de como hay que por ejemplo cuando se tira de una montaña pues para llegar a muy a una distancia mucho más lejos verdad entonces estaría realmente muy genial bastante dinámico que se vuelve el juego vehículo la otra vez se andaba filtrando y yo les dije que no me creyeran eso y pues los vehículos hasta ahora pues nunca han aparecido no esas supuestas filtraciones que yo siempre les digo que nunca se las crean pues simplemente que la gente que el vehículo ya van a llegar los vehículos y al día de hoy hoy es el que es el día de hoy 27 de abril del 2021 ninguna de esas filtraciones se han cumplido no ningunos vehículos ninguna temporada 3 ninguna esquina ningún personaje nuevo y todas las cosas que la gente usa que us nuevas esquinas para la temporada 3 y bueno de todo ese rollo parcerito nos estamos hablando espero les haya gustado así que la buena parceritos